D.J. C.B. Hay quien quiere sin un hombre Cuando dices que lo nuestro has olvidado Que nuestro amor es cosa del pasado Pues ya tienes otro querer Hay quien quiere semeñar Cuando caminas por la calle de su mano Fijiendo que tú estás enamorada Y solo piensas en mí Estás mintiendo Haciéndole creer que eres tu dueño Mientras tanto yo vivo en tus sueños Ya nena vuelve aquí Ya déjase tonto si tú no lo quieres Tú duermes con él y por mí te mueres Tú sabes muy bien que nunca te hará el amor como yo Ya no quiero compartirte otra noche y vas a irte me dejas aquí solito Quédate otro ratito Me prometes y te llevas El aroma de mi piel Que se dé cuenta que conmigo le fuiste infiel D.J. C.B. D.J. C.B. Dile que yo soy tu vida Dile que yo soy tu vida Dile que hombre es como ese vida Solo te dice mentira Dile que yo soy tu tradeo Y tú sabes que aquí estoy yo Dile que yo soy tu vida Dile que yo soy tu vida Y tú sabes muy bien que nunca te hará el amor como yo Ya déjase tonto si tú no lo quieres Tú duermes con él y por mí te mueres Tú sabes muy bien que nunca me hará El amor como yo Y aunque sea la misma habitación Que un día compartías conmigo Sabes que no habrá la misma pasión Y tu almohada es fiel testigo De la farsa que hoy tú vives ha llegado Que es a él a quien tú amas Será el mismo colchón Pero sin mí ya no será la misma cama Dile que yo soy tu vida Hay nombres como ese día y solo te dicen mentiras Y tú sabes que aquí estoy yo Para hacerte feliz Una masa De clase aparte N Junto a C La máquina musical Yo ya en fin Esto es calidad Entre calidad Recuerda que nosotros somos clase aparte Los presidentes haciendo el trabajo Y tú Ya deja de fingir Si tú también eres lo mío Una obra No 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 Vamos 90